¡Nancy! Busqué lo más lindo y hasta lo imposible para comprender Los años de tu infancia que iban pasando, corriendo con tan rapidez No te vi crecer Por eso yo estaba celoso, molesto, comiendo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayera mis manos que tiene en su red Ya es tarde, lo sé No debes llorar Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así ¡Locura! 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 Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayera Mis manos que tienden su red Ya es tarde, lo sé No debes llorar Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así Se va, se va Amén 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 Gracias por ver el video.